El no tardará en actuar Si ha atrapado al final está Un aviso y llegará ¡De prisa voy a besar! El bombero confía sin pensar El bombero es un gran Es nuestro héroe no ¡Sanquil Bombero! Aire caliente ¿Se averió, Trevor? No, Sam Solo le lleva tiempo despertar en la mañana ¿Ves? ¡Tengo el toque mágico! ¡Oh! ¡Oh! Tal vez el autobús tenga calor Yo tengo mucho No, no, está bien Prefiero el calor a toda la lluvia que ha caído ¡Oh! Yo también El sol es mucho más amistoso Ahora que dejó de llover Pasaré la tarde buscando al halcón peregrino ¿Alcón peregrino? Sé mucho sobre ellos Son aves de presa muy raras La criatura más veloz de la Tierra Apuesto a que no lo sabías En realidad, sí, Norman ¿Tú lo identificarías? ¡Claro! Si tuviera binoculares A Norman le encantaría ayudarte a buscar un halcón pelícano, Trevor Es halcón peregrino y no necesito ayuda Gracias, Dillys Pero puedes venir conmigo si quieres, Norman ¿En serio? ¿Mandy y los gemelos pueden venir también? Claro, ¿por qué no? Será muy divertido Bien, pongan atención, caballeros Eh, y dama Eh, imaginen que esta es una caja de fusibles en llamas Psst, Sam ¿Puedes prestarme? Ahora no, Norman Estamos en una sesión de entrenamiento Ya reportaron la emergencia ¿Ustedes qué van a hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Fácil! Abrimos la caja y apagamos el fuego, señor Bien, veamos qué pasa ¿Esto solo lo empeoró? El joven Norman tiene razón El aire siempre empeora un incendio Cuando abrí la caja dejé que entrara más aire ¿Lo ven? Jamás lo imaginé Sam, ¿puedes prestarme tus binoculares? Perdí los míos y Trevor nos llevará a las colinas esta tarde para buscar halcones peregrinos Eh, está bien, Norman Mientras prometas que los cuidarás ¿Ustedes sabían que los halcones peregrinos vuelan a más de 300 kilómetros por hora? ¡No me decían! ¿En serio? Eso no es cierto El vuelo más veloz registrado fue de 290 kilómetros por hora ¿Y cómo son los halcones? Bueno, sus plumas superiores son oscuras, grises y... ¡Un halcón peregrino! ¡Oh, oh, oh! Lo siento, falsa alarma ¡Norman! ¡Oh! Ahora no arranca ¡Nos atascamos en Loro! ¡No aceleres tanto! Mi papá lo hizo una vez y solo lo empeoró ¡Hay que llamar a una grúa! Gracias, Mandy, pero sé cómo conducir ¡Nos atascamos! ¡Todo es tu culpa, Norman! ¡Claro que no! ¡Fue por acelerarlo tanto! ¡Miren! ¡Estoy! ¡Alto! ¡Ayuda, Tom! ¿Necesitan ayuda? ¡Descuida! ¡Estamos bien! Por favor, ayúdanos, Tom O no vamos a poder ver a los halcones peregrinos Solo llevará unos segundos ¡Gracias, Tom! ¡Gracias, Tom! ¡Gracias, Tom! Creo que tu radiador se está sobrecalentando Si fuera tú, volvería ¡No! ¡Tonterías! El radiador no tiene nada Y no tienes que subir tanto para ver peregrinos El que vi el otro día estaba allá abajo en el valle No, el lugar para ver peregrinos son las colinas ¡Rápido, niños! ¡Todos a bordo! Aquí hace mucho calor ¿Por qué no han abierto la ventana? Me preocupa que entre demasiado aire Eso podría causar un incendio ¡No seas tonto, Elvis! ¡Ábrela ya! Solo dejaste entrar una mosca ¡Se bebe mi limonada! Permítame, señor ¡Elvis! Lo siento, fue un accidente ¡Señor! ¡Miren todos! ¡Ahí hay uno! ¡Yo lo vi primero! No es un peregrino ¡Es una gaviota! Sé perfectamente cómo son las gaviotas Eso era un peregrino Déjame ver Es mi turno de ver con los binoculares, Sara ¡Claro que no! ¡Ah! Jamás los veremos aquí Tenemos que subir más Pero es que ese peregrino volaba hacia el valle Como dijo Tom Era una gaviota, Norman ¡Rápido, suban al autobús! ¡Ay! ¿Por qué Trevor siempre cree que sabe más? ¡Ay! ¡Hace mucho calor aquí adentro! ¿Por qué no podemos abrir las ventanas? Porque el aire acondicionado no funciona con las ventanas abiertas De todos modos no funciona Ese es el problema No hay problema con el aire acondicionado Entonces, ¿por qué el indicador de temperatura está en rojo? ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es humo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Réody, Sport! ¡Dremor! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿Un autobús en llamas? ¡Oh! ¡No! ¡Un autobús se incende en las colinas de Potipate! Debe ser el autobús de Trevor o llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ay, que no hay tiempo que perder! Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? Sí, eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¡Y yo igual! El aire siempre empeora un incendio. ¿No es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¿Sí? Este día tuve razón en todo. Me aseguraré de escucharte en el futuro, Norman. Bien. Mira, allá hay una águila dorada. ¿Dónde? Solo bromeaba. Pero qué bueno que me escuchaste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias por ver el video!